Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea. Respondieron. Porque así está escrito por el profeta. ¿Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a parte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella y enviándolos a Belén, les dijo, Ide a indagar cuidadosamente sobre el niño y cuando lo encontréis, comunícadmelo. Para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso, bonito. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Jesús ha venido para todos. Él es la luz que necesitamos. El proyecto salvífico de Dios es que todos los hombres nos salvemos. El amor de Dios es para todos. Jesús ha venido como luz de todos los pueblos. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, escuchábamos en la primera lectura. Sí, levantémonos, vivamos en la luz. Esta fiesta hay que vivirla, primero, mirando hacia Jesús que es nuestra luz, que ha venido para darle sentido nuevo a nuestras vidas, a la historia de la humanidad. Un Jesús que toca a nuestra puerta para que le abramos y lo aceptemos como nuestro Rey y Señor. Hay que adorarlo. Por esto el Salmo responsorial decía, que te adoren Señor todos los pueblos. Segundo, hay que celebrar esta fiesta mirando hacia nosotros mismos, que ya conocemos a Jesús y que como hijos de Dios, que nos hemos encontrado con Jesús, somos llamados nosotros a ser una epifanía del amor de Dios para los otros con nuestras buenas obras. Una manifestación, una presencia viva del amor de Dios. Y ser así testigos de la presencia de Dios en nosotros. Jesús nos dice en Mateo 5, 14, 16, Vosotros sois la luz del mundo. Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Saboreamos el encuentro de los Reyes Magos con Jesús. Podemos sintetizarlo así, un encuentro con Cristo que cambia la vida. Los magos personifican a toda la humanidad. Nos representaron también a nosotros porque Jesús vino para todos. Mis hermanos, ¿qué tenemos que aprender de los magos? Que lo central y lo más importante en la vida del hombre es encontrarse con Jesús. Y por esto vale la pena hacer camino, no importando las distancias, cuán lejos estemos. Hay que buscar a Jesús para darles sentido pleno a nuestra existencia. No importa si hemos vivido muy lejos de Dios. Hay que ir al encuentro de Jesús. La vida con Dios es diferente. Es una vida en la luz más allá de cualquier oscuridad. Los magos nos enseñan que para buscar a Jesús y emprender una vida nueva es necesario, primero, hacer un camino, es decir, caminar siempre hacia Jesús, siempre buscar a Jesús. No importa cuán lejos estemos, hay que hacer camino. Segundo, los magos nos enseñan a no desanimarnos por los obstáculos y a veces hasta la pérdida de la estrella que nos guiaba. Hay que seguir mirando hacia lo alto y preguntarnos en la vida, siempre buscando lo que Dios quiere y nunca detenernos. Por esto siempre hay que mirar hacia los alto y nunca desanimarnos. Tercero, hay que alegrarnos en el camino, más allá de los obstáculos, por la estrella, es decir, buscar las señales de Dios con nosotros en lo cotidiano de la vida. Tenemos muchas estrellitas que nos hablan del amor de Dios. Cuarto, abrirle el cofre de nuestro corazón a Jesús y aceptarlo, adorarlo como nuestro Rey y Señor. Hay que abrirle el cofre de nuestro corazón y ofrecerle nuestros mejores regalos. Y quinto, hacer un nuevo camino, darle sentido nuevo a nuestra vida, ya no siguiendo nuestro camino individualista, y mucho menos el camino de Herodes en el egoísmo, la injusticia, la indiferencia y la violencia, sino siguiendo el camino nuevo de Jesús en el mandamiento nuevo del amor al hermano, camino de una vida en la luz, en la justicia, en la paz y en el amor. Todo al estilo de Jesús y no de Herodes. Por esto proclamamos que la epifanía es un encuentro con Cristo que cambia la vida y nos hace ser epifanía, presencia y luz de Dios para nuestros hermanos. Necesitamos preguntarnos, ¿con qué actitud me encuentro hoy? ¿Tengo presente a Jesús en mi vida? ¿Ya le he abierto el cofre de mi corazón? ¿Cuál es el regalo que quiero ofrecerle? Soy epifanía, bendición de Dios para mis hermanos, para los demás, para los más necesitados, mis queridos hermanos. Cada Eucaristía vivida en la fe es una manifestación, una epifanía del Señor con nosotros y para nosotros. Un Señor Jesús que viene a nosotros. Por esto que cada celebración eucarística sea un encuentro con Cristo que nos transforme desde dentro, desde nuestra mente y desde nuestro corazón y nos haga vivir en la luz de su amor y así ser luz para nuestros hermanos, mis queridos hermanos. Que hoy, con los magos, regresemos a nuestra casa, a nuestra vida ordinaria, por el camino de Jesús. Es decir, con un corazón nuevo, con un corazón extraordinario y con inmensa alegría. Que todo sea por otro camino, por el camino de Jesús con nosotros. Levántate y resplandece Jerusalén porque ha llegado tu luz. Sí, levantémonos y a resplandecer con una vida nueva en Jesús. Un abrazo que Dios les bendiga y feliz epifanía del Señor en nuestros corazones y en nuestras familias. Sigamos construyendo un año nuevo.